Máxima acá para Rincones, hay una out, corredores en tercera y segunda, el lanzamiento va a Matazo Sol y Amigos al Jardín Central a buscar mis siete, esa pelota cae imparable, anota desde tercera Carlos Rodríguez, están mandando para la gama también, Angelo Castellano y anota también Castellano, responde, acá Diego Rincones es el tercer bate, es la nueva pieza del Magallanes que pone arriba a la nave en esta parte baja del tercer capítulo. Bueno, en su primer turno falló con un doble play cantado.